En esta noche, Pastor, quiero dar mi testimonio de que en la noche pasada recibí sanidad, ya que me encontraba con un fuerte dolor de espalda en la columna, en la parte baja de la columna, y pues decidí llamar al pastor, ya que pues para mí la verdad es que desde hace mucho tiempo es Cristo y su palabra y por medio de nuestros pastores David Yang y nuestro pastor Gerogli, pues podemos tener esa conexión con nuestro gran maestro Señor Jesucristo, ya que son nuestros pastores quienes nos guían hacia la santidad y hacia la nueva Jerusalén. Entonces recibí la oración de nuestro pastor David y no pensé que moviéndome de la manera en que me moví después de que mi pastor David oró por mí, no me iba a causar tanto dolor, no me iba a causar tan poco dolor como me causó al hacer esos movimientos bruscos. Pues estoy seguro que si no hubiera sido por la oración, con esos movimientos bruscos que hice, hubiera sido bastante doloroso y muy intenso el dolor en la columna. Pero después de que oró el pastor David por mí, ya con esos movimientos no sentí ese dolor, no sentí dolor. Y hoy en este momento pues ya estoy mucho mejor. La gloria, toda la gloria sea para el Señor y agradeciéndole infinitamente a nuestro pastor Gerogli y a nuestro pastor David Yang por esta gran bendición, ya que no necesitamos de ningún médico para poder recibir la sanidad. Definitivamente nunca ha habido antes una iglesia como Madden y por la misericordia de Dios hoy la tenemos. Gracias Señor, gracias a nuestros pastores. Amén. Amén.